El ruido de la calle no me deja escucharte Después de tanto tiempo espero un gusto tarde Si te siento de noche y la lluvia no para Estoy congelado Pero creo que me gusta caminar a tu lado Pero creo que me gusta caminar a tu lado Las ciudades son caos Tú y yo cogidos de las manos El miedo no lo arrebataron Ya no hay nada que perder a varios ya se los fumaron Se preguntan quiénes somos ¿Qué nos miran esos tontos? Hoy difonó hasta todo por lío Mis temas de blue Siete años fuera de la school Tenía 17 Me fui de mi casa Muchas decisiones Mi boca me saca las ganas de huir y huir El mundo no estaba solo ahí La calle me enseña sus cosas Que todo lo que hagas puede ir en tu contra Y a nadie le importas Y a nadie le importas O te armas la tuya o no comes torta Entramos bien los dos tintos y humos Y en mi día tengo yo Y nunca he probado la meditación Soy feliz con poco 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 Y todo lo que me encuentras fue El ruido de la calle No me deja escucharte Después de tanto tiempo Esperando esta tarde Se está haciendo de noche Y la lluvia no para Estoy consolado Pero creo que me gusta Pero creo que me gusta Caminar a tu lado El ruido de la calle No me deja escucharte Después de tanto tiempo Esperando esta tarde Se está haciendo de noche Y la lluvia no para Estoy consolado Pero creo que me gusta Caminar a tu lado